Tengo para ti, te lo digo aquí en el vídeo, un regalo para ti He dicho en el directo de Giorgio que cuando llegas a su... Mientras tú vos lo... Me cago en la puta madre ¡Coño! Creo que todavía no soy consciente de lo que tengo en esta caja de aquí Bueno, bueno, bueno Creo que no estéis listos, no estáis... No, no estéis listos, no estéis listos Me cago en la puta puta Nada, nada, esto lo voy a sacar con más cuidado que en el día en el que yo no estoy ¡Joder! Pero bueno, que tampoco voy a dar mucha bola con esto Que no son mías, son un colega que se la he conseguido y se la voy a dar ahora Así que tampoco... ¡Joder! Vaya zapatillos, me cago en la puta Me pillé este libro otro día en Nigra Mercato que lo iba a grabar Pero al final no me llevo ni la cámara Y como veis es de Dunk Book, o sea el libro de las Dunk Y básicamente salen todas las Dunk de la historia Onde a veces cuentan muchas cosas Sobre todo toca mucho el tema skate Obviamente Dunk Speed viene del skate Y bueno, es un libro que recomiendo, mira, por Rodrigo Me escrito el favorito cuando tenía 14, 15 años Y me encantaba Y bueno, hablo mucho de skate Muchas fotos de, bueno, un poco del origen Y la historia, todas las zapas y todo lo más de lo contrario Os lo recomiendo bastante, vale 50 pavos y es la olla, tío Obviamente lo voy a ver una vez Lo voy a cerrar, pero bueno, ya queda como aquí de decoración Más que nada, pero bueno, está bien tenerlo Siempre mola abrirlo De ver en cuanto te apetece de una zapa en detalle Porque la fotografía está muy bien hecha Parece que estoy patrocinando el libro Ojalá Nick me patrocinase, o sea, haría bordeleta ¡Qué sueño, coño! ¡Precioso, tío! ¡Pero qué bonito, tío! A mí los coches me gustan mucho, vale Pero hay algo que me gusta mucho Y es algo personal Y es el altavoz Tengo la canción Tengo la canción para los altavoces Te la dejo a ti, vale No, no Tengo la canción para los altavozes Escúchala ¿Cómo se sube el volumen? ¡Hostia! ¿Pero está full? ¿Pero está? Chavales, os suscribís Porque yo me quiero comprar un puto coche también No me toquéis los cojones Que yo quiero dar otro cochecito Se escucha muy bien, bro Se escucha muy bien, bro Enhorabuena, tío Qué detallazo, bro Me cago en la puta, tío Qué guapo, tú Antes de grabar Hay que comer Obviamente O sea, yo no grabo ni de coña Antes de comer un poquito Y vamos a un restaurante Que es la polla Ya lo viste en el vídeo de Neil Que yo estuve por ahí en ese vídeo también A este papo también le gusta muchísimo Ese restaurante Ahora lo veréis Robots Chino Bufferibre ¿Qué más se puede pedir? Me cago un tío Más cola que Viaje que hice en segunda Era eso A Londres Vale Esto es el primer vídeo Que por favor lo atropella Este nuevo vuelte al restaurante Y es que Son robots que te traen la comida Básicamente Ya lo hicieron el vídeo de Neil Y no sé Me parecen la polla Y hay que comerlo coche, tío Viga contigo, tío A mí me dijo la última vez Gracias, guapo Algo así Gracias, mi amor Sí, eso, eso Vale El robot pasa en nuestra puta cara Nos lo trae el camarero Pero bueno Hay mucha gente Viene por la tarde Es lo que hay Pero bueno Me sube la polla Quiero comer Y yo si no como No puedo grabar Es imposible Eso es Recomendación de la casa Pollito al limón Y luego esto Que es el pez mantequilla Que me gustaba A compi Luego el salmón Y luego esto Que lo vas a probar Viene que el que gustar Sí o sí Está bueno Esa es cosa La salsita, ¿no? ¡Oh, oh! Mi amor Mi amor, tío Mi amor El vino es cachondísimo Yo no que estoy en tu casa, tío En mi casa nunca Nunca, bro La silla del supremo La vi, la vi en el vídeo, tío No me voy a acercar Porque estoy muy cansado He comido demasiado sushi, tío Bienvenido a mi un vino de morada Me encanta Cuando veo cosas por internet Y de repente las veo en persona Es muy diferente, tío Bueno, gigante esto, eh O sea, para que hagáis una idea Estoy tirando la mano Me dio un 82, ¿vale? Tiro la mano Y me cago en la puta Esto, esto Tengo aquí nueva Tengo aquí más Estoy hasta los huevos Joder ¿Quién ha hecho? Ah, os tengo que decir una cosa, chavales Que esto no lo sé todavía Tengo para ti Te lo digo aquí en el vídeo Un regalo para ti Pero te lo voy a dar Te lo voy a dar al final del vídeo O sea, cuando ya terminemos ¿Cómo se nota que es youtuber Y maneja de retención de audiencidad, eh? Tengo un regalito para ti Fresco Creo que no te esperas Y creo que te hará bastante ilusión Oh, el cartero Muchas gracias Gracias a los probos Tenemos el paqueto video La navajita de la mamá Pero me encanta, tío ¿Qué cojones? Es guapísimo Te lo voy a comprar, eh? Eh, ¿cómo corta esto? Pero aquí te me lo rompes Abres muchos paquetes de esto, ¿verdad? No lo he pasado De condones Ah, ¿te viene con la bolsita? Sí, tío, sí, sí ¿De Dios? Precioso, tío ¿Eh? Me encanta el detallito de cos en cada una de las abejas, tío Uh, calidad buena, eh Calidad, bro, calidad Bro, me encanta, tío Sí, señor Pues esto no es tu regalo, chaval Qué gusto, bro Qué relajación Cuando nos mudamos a esta casa Este es el puerto más grande Mi mamá se quejaba Diciéndome El espacio este no lo vas a dar uso Quiero yo ir a la habitación grande Pues voy a enseñar una cosa Porque esta casa tiene tres habitaciones Y mirad Una de las habitaciones de la casa Joder, joder Aquí viene mi vicio de la ropa Todo empezó por la mamá Tengo muchas ganas de tener un vestidor Y de vivir en una casa grande Primicia en este vídeo Para la gente que no me sigue en Twitch Que por cierto me podéis seguir en Twitch Que lo dejo por aquí Me cambio de casa en dos meses Ya lo sabéis Una casa más grandecita, tío Esta es la polla, tío No tengo luz Como esta en pequeña cocino, tío Y los lores se meten en todos lados, bro A chuparla, tío La J Balvin Bro, guapísima, sí Está muy guapa Esa es una zapa que yo no tenía Coja, nada por el menos La ponemos tú y yo Nos vamos de fiesta Para ir un poquito de dembow Literalmente es para eso Esta que me estén hace poquito Que es la Grateful La Grateful, sí Sé que Charlie tiene la verde Yo tengo la amarilla Como siempre El bolsillo mágico de Doraemon Para meter las sandías de Chuche Pero esto es que esto es muy profundo Sí, sí Metí los dedos en las de Charlie De la Travis Que todo el mundo aborrecía ya Junto a la de Off Que esta la quiere todo el mundo Y es un pepinazo Ambush, bro Esta zapa la quería Estuvo a punto de pagar Porque es muy alta, ¿eh? Este detalle, bro Me recuerda a rollo anime, ¿sabes? El detalle del pico saliendo por aquí Es como muy anime, muy hapo, ¿sabes? Más apercibida que a día de hoy Vale, pues unos 500 euroles Que es la Cojones Que esto es como un waffle, ¿no? Sí Un gofre para aquí No un tipo de inglés Ahora mismo están Las últimas ventas en mi talla Por 500 pavos Y esto se había hace un año Me han ganado la cama esto, tío Un poco de chocolate, de verdad Sí, está muy bien hecha, tío Para la gente que vio el vídeo En el que el chaval Me quería hacer aquí Un trapicheo sucio Este tag Ves que es diferente El air Que está más centradito Y no molesta eso Vale, estas son las dibilis, ¿no? Me hace ilusión Nunca la he visto en persona Y me hace ilusión el tema del cambio de esto Esa es la que se cambia de calor, ¿no? Si no me equivoco Con temperatura, ¿no? Con calor Con calor Te traigo un secador y lo hacemos Traten ahora ¿No acertes? Qué guapo, bro Pues mira, vuelvo a darle Que es que una base Quiero hacerlo para una historia, bro Ah, bueno, pero tienes otra Ah, coño, es verdad, tío Iba a decir Ojalá hay gente de YouTube Seguidme en Instagram Está guapísimo, tío Son las que hizo Virgil Pues cuando empezó aquí En el tema de Louboutin Esta es la primera que hizo Que es muy parecida, pues A una New Balance 550 Me encanta Eso es precioso Tío, parece Como el acabado de un piano, ¿sabes? Esta la tiene el marivazo de Neil Grande estéreo Esta Dunk que no tiene ni Dios Ah, dice Esta Esta El calentado de cachimba Colaboración con Concept Concept, la tienda de Dwight Exacto Y tiene el loguito de Concept Justo aquí en la lengüeta Y mira la calidad que tiene Rollo La piel, lo de dentro Y esto por dentro, tío El estampado este como Toma, polla Tenemos la del All Star de este año La que está muy guapa Pero son preciosas Vamos con el rollete de la compraventa de armas ilegales, ¿no? Tengo ganas de darte el regalito, HP No, se había olvidado ya, tío Así de lo que has visto un poco por encima Tengo cosas para vender Que puede que te muele Si quieres sacamos eso un rato Sácalo Pantalones un poco meh Esto meh Y puede que te muele alguna cami, mira Cami estoy buscando para verano, ¿eh? Así que... Kit, bien fresca Muy guapa Muy guapa, tío Sabes que no... Que es muy disimuladito, ¿sabes? Ya saca esta, esta está muy guapa Esa te puede que te muele, ¿eh? El color es un poco rollo... Uff Claro, esto todo viene embordado ¿La puedo probar, tío? Dale ahí Las tetitas de tomas Está guapa, tío Además es demasiado finito para mi gusto, tío Está muy guapa también, tío Por... Cuarenta pavetes estoy Está guapísima, tío Pero me gusta Me voy a quedar de una ¿Sí? Sí, vamos a ver esta Afloja No, no, no Veinte en efectivo Y veinte bizum Y veinte bizum Que no se vea el número ahí Hecho Puente pavetes Cierra los ojos Estiendo una mano Te lo pongo, no lo abras Ya, ya, ya lo tienes Vale, le voy a enseñar a la peña antes Que lo vea Yo no estoy viendo nada Vale, ahora mismo Ah, como me he caído, bro De tu puta marquita, coño Te he elegido esto Con el rojito Siempre que me hablo de todo esto Siempre me ha dicho Que has cuidado mucho la calidad Y obviamente me lo creo Y ahora mismo le estoy tocando Y me lo creo por dos, tío Joder Gente, se siente muy bien, bro Me gusta, tío ¿Habéis visto? Joder Contenido de calidad Muchísimas gracias, tío La verdad, esto sí que sí Vale, Giorgio está echándose la siesta Ahora tenemos que hacer directo Y he venido antes de lo previsto Así que vamos a despertarlo De la siesta almeriense andaluza Vamos al día Un poco más y me pillas ¿Te das viendo en pascote? No, pero... Con dos cojones, mi panita, coño Enseña Enseña esto, ¿no? Enseña Me encanta que me hagas atado todo el cuerpo Está... ¿Qué opinas de eso, bro? Es una puta mierda ¿Qué dices, tío? Tú imagínate después de 10 horas tatuándote Acaba el tatuaje y te hacen Te lo limpian y te hacen He dicho en el directo de Giorgio Que cuando llegué a 100.000 subs Me tatuó la rodilla La telaraña que te he dicho que me encanta Me ve no suscrito 63% de la gente de mis vídeos No está suscrita Y el otro son 36 Para que lo veas a decir O sea que literalmente En este vídeo se puede... Literalmente se puede llegar a 100.000 con un puto vídeo El puto 63% que me ve No está suscrito, bro Se tiene que suscribir, bro Y me lo hago, tío No está suscrito, cabrón Joder Hijo de puta No veo si lo ves Claro Aguanta, aguanta, aguanta Es que no me gusta nada Odio las putas de esa tío Me gusta mucho Porque es como en medio de la nada Es como ¡pum! El detalle de que eres el puto jefe, ¿sabes? Pedazo de mojón No paras de mirar a la cámara, tío ¿Qué coño me vas a decir?